Las mezclas son en vivo con Humberto Rennig. GT Record 81 te presenta la edición especial en honor a los 400 mil suscriptores. Hoy quiero beber chaparro, mañana quiero también. Hoy quiero beber chaparro, mañana quiero también. Cada vez que llego a mi pueblo, cuando a mí me dan vacaciones, aprovecho con mis amigos, celebrar todos en familia. Invito primero a Don Chepe y después a Don Marcelino. Siempre listo está Don Marcelino, también nunca pasa Don Juan. Invito después a Don Pedro y después a Don Eulogio. Siempre listo está Don Francisco, también nunca pasa Don Mario. Hoy quiero beber chaparro, mañana quiero también. Cuando llega Semana Santa, tempranito yo me preparo. Y gozar el sábado de gloria, a la playa con mis amigas. Invito primero a Yesenia y después a la Catalina. Siempre lista está niña Concha, también nunca pasa la Julia. Invito después a la Estela y después a la niña Berta. Siempre lista está niña Carmen, también nunca pasa Morena. Hoy quiero beber chaparro, mañana quiero también. 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 No me aguanto por el vacilón, cuando llega la Navidad. Gozar el 24 y más alegre el 31. Todo el mundo está esperando la botella llena de chaparro. A nadie le importa la goma, cuando llegue el año nuevo. Nunca dejaré de beber, porque me gusta el chaparro. Aunque haya muchos licores, el chaparro es el mejor. Disfruta la edición especial de los 400 mil suscriptores. The GT Record 81, el máster de YouTube. Seguir gozando con los tacuacines de Oriente. Haz lo que quieras conmigo, mi negra. Haz lo que quieras conmigo, mi amor. Haz lo que quieras conmigo, mi negra. Haz lo que quieras conmigo, mi amor. Morte, mira, añame, tócame, pégame, bolsame, bolsame, boteame. Pero por favor, lléreme, pero por favor, abrázame. Pero por favor, bésame, pero por favor, quédate. ¡Buena! Y por ti, mamacita. Haz lo que quieras conmigo. Puedo pedir hasta bien o soy vos, mamayita. Ya tengo otro pa' que píste, por favor. Te lo suplico. Me trata mejor que vos, entende, mi amor. No seas abusivo, no me arregles. Haz lo que quieras conmigo, mi negra. Haz lo que quieras conmigo, mi amor. Haz lo que quieras conmigo, mi negra. Haz lo que quieras conmigo, mi amor. Morte, mira, añame, tócame, pégame, bolsame, bolsame, boteame. Pero por favor, lléreme. Pero por favor, abrázame. Pero por favor, bésame. Pero por favor, quédate. ¡Oh! ¡Jose la Lupita! ¡Hasta los ángeles! Ya no me gusta, ya no me gusta, papi. Me gusta más el otro. Por favor, vete. Mi amor, entiende, no seas aburrido. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Para nuestros hermanos centroamericanos. ¡Apoyando el talento salvadoreño! GT Record 81 Lo máximo Desde Ciudad Capital, El Salvador Humberto DJ Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer A bailar y a gozar como bravo Cumbia, de mis amores Es la cumbia la que manda en mi país Es la rosa razón del Salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la rosa razón del Salvador Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer Cumbia Ese ritmo es la razón del Salvador 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 Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida 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 Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de pelleonero Y de pelleonero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Puro movimiento en cadera De las mujeres Y el que sigue en verdad Se las tiras de machito Es con Ramón Jajaja Tu te las tiras de musiquito Y de musiquito no tienes na' Tu te las tiras de tadolero Y de tadolero no tienes na' Tu te las tiras de guitarrista Y de guitarrista no tienes na' Tu te las tiras de muy tundero Y de bombero no tienes na' Tú te nascidas de muy guirista Y de guirista no tienes na' Tú te nascidas de muy bajista Y de bajista no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Disfruta la edición especial de los cuatrocientos mil suscriptores De GT Record ochenta y uno El máster de YouTube Humberto DJ